En España, espontáneo, la solidaridad en España con Venezuela, sobre todo después de la posición nefasta del presidente Pedro Sánchez, una posición nefasta, sumándose, poniéndose a la cola, en el trasero de Donald Trump está Pedro Sánchez, en la cola, el que es un presidente no electo, a él no lo eligió nadie, a nosotros nos han elegido y reelegido durante 20 años el voto popular. Zaragoza, que gracias España, que viva España, que viva España, como que dice la canción, España es la mejor, que viva España carajo.